El video, tú no dijiste fuera de cámara, que se hizo viral del doctorcito enseñando su parte y su cosa, que en las redes fue como una chelcha. Yo pensaba, y Ricardo, estábamos hablando aquí, que uno entendía que eso salió de la cárcel. De la cárcel, que era contando el preso. Tú no dijiste que no es así. Tú pudieras aclararle eso, quizás a la gente, que yo creo que medio país o el país entero, el país entero, sepan lo que tú nos dijiste a nosotros. Aquí la acusación principal es el delito de robo agravado que se cometió con violencia, que se cometió con el porte de arma ilegal y que produjo una muerte. Cada acusado de este caso se estaría enfrentando a la pena de 30 a 40 años de prisión. Y no solamente la participación fundamental de uno de los acusados, que es Wesley Vicencarmona, estuvo con esa llamada, sino también en su intento de eliminar las evidencias y de eliminar toda prueba que lo vincularan con ese hecho. Tanto el que planificó el hecho como el que lo ejecutó, tienen el mismo nivel de responsabilidad y por tanto se estarían enfrentando a la misma condena en una eventual sentencia de este tribunal que conoce el juicio de fondo. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí, dándole las gracias a esos fieles seguidores como siempre, recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que se tomen un segundito y le den a suscribirse, que nos ayudan muchísimo. Y a esa diáspora, a ese dominicano ausente, gracias de corazón, miren, y nos vemos del 25 en adelante por allá por Nueva York, que venimos con una actividad el domingo 28. Señores, tenemos hoy a Jean-Christopher Pérez, quien es el abogado de la familia de Joshua, el difunto que lamentablemente falleció trágicamente por un impacto de bala en un robo que tuvo lugar en una discoteca entre Naco y Piantini, ahí en el norte de Naco, de la Gustavo Mejerricar. Viene a darnos los pormenores porque ya el caso está en su recta final y viene a aclararnos dos o tres cosas porque a raíz de lo que se está publicando en las redes, de lo que se está viendo, se ha creado como una nube de confusión. Yo mismo estaba un tanto confundido hasta que nos pusimos a hablar fuera de cámara cuando él llegó y ahí es que muchas cosas me han empezado a hacer sentido, ¿eh, Piro? Así es, señores, vamos a hablar con el abogado para que nos explique una cuanta cosa. Yo estaba creyendo que la acusación era de una manera, pero mientras conversamos fuera de cámara entendí alguna cosa que no había entendido, que creo que usted tampoco está claro o muchas de las personas que nos están viendo quizá no están claras. Así que le damos la bienvenida, doctor, para que nos ponga al tanto, ya que estamos, como dijo Ricardo, en la recta final, el próximo lunes ya se presentan conclusiones y todos entendemos que ahí ya se va a dictar sentencia. Bienvenido. Muchísimas gracias, señor Ricardo. Muchísimas gracias, Piro, por darnos siempre la oportunidad de venir a este espacio a aclarar algunos detalles sobre el caso del joven Yoso Omar Fernández. Fíjate, una de esas confusiones que se ha dilucidado en las redes sociales es cuál es la formulación precisa de cargo que se le ha presentado a cada acusado. Ustedes saben que en principio cuando se inicia una investigación penal se le da una calificación jurídica provisional. En este caso, cuando se conoció la medida de coerción, los tipos penales que había presentado el Ministerio Público eran asociación de malhechores, robo agravado y homicidio voluntario. ¿Qué sucede? Que cuando se va avanzando la investigación conforme a los elementos probatorios que se han arrojado y como la calificación jurídica que se da en principio es provisional, llega un momento procesal en el que el tribunal entiende pertinente o no dejar esa calificación jurídica provisional o variarla. Ahora en el juicio de fondo, ya cuando se han agotado la fase de presentación de todos los elementos de prueba, se ha entendido que esa calificación jurídica ha variado. En ese sentido, el tribunal ha determinado como el delito principal que engloba a todos los acusados el robo agravado porque fue cometido con violencia, porque fue cometido con el porte de alma ilegal y porque además de ese robo resultó una muerte que fue en la que el joven Joshua Omar Fernández perdió la vida. En ese sentido, no todos los acusados pudieran ser culpables de un homicidio toda vez de que Joshua murió a causa de un solo disparo, pero sí todos los acusados son culpables del robo agravado que le causó la muerte porque cada participación fue fundamental para la comisión del robo. Entonces, ahí yo entiendo mejor lo que está pasando con lo que usted está aclarando porque yo mismo he conversado con gente y surge la pregunta. Usted sabe que este ha sido un caso mediático por el caso de Werling Vincen Carmona, el doctorcito, que es hijo de una figura pública y también cierta figura. Y por eso también ha tenido mucha más cobertura en redes que otro caso que quizá pasan por desapercibidos y la gente decía, si él no lo mató, ¿de qué es que lo están acusando? Hasta yo mismo me preguntaba, ok, él está en el caso, pero ahora si ya hicieron ese replanteamiento es diferente porque lo que usted está planteando es que el robo con ese hecho agravante que fue la muerte se dio como si fuera una asociación de malhechoros, lo que ustedes están planteando y ese planteamiento lo hacen ustedes o el Ministerio Público que varía la calificación, porque entiendo yo que el Ministerio Público es el que tiene la potestad de hacer eso. Sí, el que varía la calificación jurídica es un juez con una advertencia que le hace el Ministerio Público que conforme a la investigación que ha hecho entiende que se debe variar la calificación jurídica. Hay que destacar también que sin la participación que tuvo cada imputado en esa asociación de malhechores para cometer ese robo, la muerte del joven Yosomar Fernández fuera imposible, porque si no se realiza una llamada desde la discoteca Kiss Bar a los autores materiales para que fueran a la discoteca a ejecutar un atraco, pues el joven Yosomar Fernández hoy no estuviera muerto, porque ese robo agravado no se hubiese cometido. Entonces, ahí es donde nosotros, la parte querellante y el Ministerio Público entiende que tanto el que planificó el hecho como el que lo ejecutó tienen el mismo nivel de responsabilidad y por tanto se estarían enfrentando a la misma condena en una eventual sentencia de este tribunal que conoce el juicio de fondo. O sea, lo que tú estás diciendo es que si condenan a uno, lo condenan a todos debido a la variación de los cargos que le están imputando. Y la variación del cargo, para que la gente que nos ve entienda, me corrija si estoy equivocado, doctor, es que de no haberse hecho esa llamada por la persona, ¿verdad? Carmona, el doctorcito que estaba en la discoteca, ese robo y ese lamentable hecho no hubieran tenido lugar. Entonces, no hubiera sucedido, porque en los otros personas no hubieran ido para allá, a eso que se refiere, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que están haciendo es que lo está jugando a los tres juntos bajo el mismo cargo, bajo que son una asociación de malhechores y que se cometió entre los tres el hecho, que tienen igual responsabilidad. Eso es lo que usted le ha querido decir a la persona y a nosotros. Exactamente. Aquí la acusación principal es el delito de robo agravado que se cometió con violencia, que se cometió con el porte de arma ilegal y que produjo una muerte. Entonces, nosotros tenemos precedentes en el país de condena con delitos similares en lo que se han dictado 40 años de prisión. Por eso, cada acusado de este caso se estaría enfrentando a la pena de 30 a 40 años de prisión. Y no solamente la participación fundamental de uno de los acusados, que es Wesley Vicent Carmona, estuvo con esa llamada, sino también en su intento de eliminar las evidencias y de eliminar toda prueba que lo vincularan con ese hecho. Por ejemplo, se ha podido mostrar en las conversaciones que han sido extraídas de su propio teléfono celular, que una vez se cometió el hecho, él le solicita a la persona que lo trasladó en un tase que guardara el carro y que lo lavara. Es tan maestro, es tan profesional en la ejecución de este tipo de robo que sabe que si en ese vehículo se montan dos personas que realizaron un disparo, la pólvora se va a esparcir y cuando le hicieran la prueba de la parafina a ese vehículo, iba a resultar positivo. Por tanto, aquí se puede mostrar la planificación previa de ese hecho con todo y las consecuencias futuras. Es decir, que él en todo momento estaba consciente de lo que estaba haciendo y estaba consciente del delito y las consecuencias de este delito. Una pregunta que le iba a hacer en base a la muerte lamentable del joven, usted que representa a su madre y ella obviamente que lo representa a él. Según lo que ustedes determinaron, ¿el que disparó la arma fue? ¿Es lo que determinó la investigación, el Ministerio Público? Primero, resaltar que se ha hecho una planimetría y se han hecho unos levantamientos científicos a través de un ingeniero forense que han determinado el lugar exacto primero donde se produjo el hecho, la trayectoria de la bala y de qué lugar salió. En ese sentido, hay tres pruebas que son fundamentales, que corroboran esas pruebas científicas que ha presentado el Ministerio Público, que son los testimonios de tres personas que estuvieron en el hecho y que además, paradójicamente, fueron las tres personas que ellos atracaron. Y esas tres personas coinciden tanto en las entrevistas que se les realizaron al principio de las investigaciones y coinciden en el testimonio que han brindado al tribunal de que quien realizó el disparo lineal que causó la muerte al joven Josomar Fernández, fue el imputado Alison de Jesús Pérez. Mientras que otro de los acusados... ¿Ese disparo fue hecho desde el carro? No, ese disparo fue hecho desde el lugar donde ellos estaban cometiendo el atraco, porque ahí también hay una confusión. Sí, eso le iba a decir. Una información que salió de que el perito dijo que no sabe si el disparo salió del carro y era imposible que el disparo saliera del carro si ellos estaban realizando el atraco fuera del carro. Pero entonces hay una contradicción en la prueba, y usted me disculpa, doctor, porque usted me acaba de decir que una de las pruebas es una de las conversaciones entre el doctorcito y el doctor del taxi que mandó a laver el carro para que no apareciera pólvora desde el carro. Le reitero, le reitero. Si usted realiza un disparo, a usted se le espalce pólvora por todo el cuerpo. Si usted se sienta al lado del piro, al piro también le van a encontrar pólvora cuando le hagan una prueba de la parafina, y se la van a encontrar también en el lugar donde usted se sienta, porque la pólvora es así. Lo pongo en cuestión eso, pero amén. Porque yo he participado de pruebas de parafina, sé más o menos cómo funciona, el tiempo que dura, pero amén. Entonces, con respecto a la prueba, doctor, porque aunque ha sido ventilado y hay muchas teorías y se han filtrado videos y hay mucha información, realmente no se han visto las pruebas que se están tomando en cuenta en el juicio. ¿Entienden ustedes que tienen suficientes pruebas para poder hacer la... o sea, que se han sentenciado ellos y que cumplan por el delito que cometieron? Sí. Hay que destacar que el Ministerio Público ha hecho una labor magistral en la recolección de todas estas pruebas, porque han podido probar cada tipo penal que le han aplicado al caso, la calificación jurídica se ha aprobado, la presentación de testigos que han corroborado esos elementos de prueba que son científicos. Entonces, si se tratara de prueba y de aplicar una sentencia ejemplar, nosotros estamos convencidos de que se va a hacer justicia en este caso. También le quería preguntar, Allison, según los testigos, le disparó de fuera, se apiaron del vehículo, fueron a hacer el atraco, ¿verdad? Lo que dicen los testigos, le dispara, resulta muerto Joshua. ¿Cuál es el papel de Luis? Luis. Luis también es un autor directo, porque Luis, conjuntamente con Allison de Jesús, eran las personas que estaban realizando el atraco. Cuando en la discoteca se dan cuenta que se está ejecutando un atraco, que vociferan, uno de la discoteca le lanza una botella a la esquina donde se está ejecutando el atraco. Entonces, ellos, frente a esta alerta, cuando miran para atrás y ven un joven que se está encondiendo porque están vociferando que se está realizando un atraco, piensan tal vez que ese joven, que era Josomar Fernández, iba a entrar al vehículo en búsqueda de alguna alma de fuego e intencionalmente le lanzan un disparo a ese vehículo. Esa era la pregunta que yo le iba a hacer. Y ahí es que se causa la muerte. Esa era la pregunta que yo le iba a hacer, porque yo no estaba claro ahí tampoco. Sí, así fue. Por eso es que la calificación jurídica es un homicidio voluntario, porque ellos lanzaron a matar. Además, sin tomar en cuenta que todo el que realiza un atraco portando alma de fuego es porque el que intenta obstaculizar el atraco, ellos lo van a paralizar con esa alma de fuego. Entonces, previamente a cometer el delito y ellos tienen la intención de matar. El video, tú no dijiste fuera de cámara, que se hizo viral del doctorcito enseñando su parte y su cosa, que en las redes fue como una chelcha. Pensábamos, yo pensaba, y Ricardo, estábamos hablando aquí, que uno entendía que eso salió de la cárcel. De la cárcel, que era contando el preso. Tú no dijiste que no es así. Tú pudieras aclararle eso, quizá la gente, que yo creo que medio país o el país entero, quizá otra gente, sepan lo que tú nos dijiste a nosotros. Sí, nosotros tenemos información de que ese video fue filtrado por la parte que lo defiende a los fines de invalidar una prueba que era fundamental en el juicio de fondo. Y esta prueba se trata de un pendrive que contiene todo lo que se extrajo del teléfono móvil de Wesley Vicent Calmona, incluyendo contenido de tipo sexual, porque ellos pudieran alegar que el contenido de esa prueba viola derechos fundamentales y viola la dignidad del imputado. Y con la filtración de ese video, iban a corroborar que ya se estaba violando la dignidad del imputado. Es por eso que nosotros pensamos que pudo haber sido así, la filtración de ese contenido, porque en dos ocasiones presentaron un incidente fundamentado en la misma argumentación de que violaba derechos fundamentales, tratando de invalidar, tratando de excluir esa prueba del juicio de fondo. Yo espero que el lunes se imparta justicia, eso es lo que nosotros esperamos. Y déjame decirte que a mí, en este caso en específico, me sorprendió el cambio, la variación jurídica, que no es que la veo mal, lo veo bien. Entiendo que debieran aplicarlo en caso de que quizás no sean tan sonoros. Porque hay muchos casos que yo no veo que lo aplican, donde pasan ese tipo de cosas, que también es necesario que se le aplique. Muchísima gente que anda atracando y robando. ¿Hay precedentes? Yo sé que sí hay. Pero no es tan común como uno quisiera que cuando pasen ese tipo de cosas tenga esa calificación jurídica para que pueda entonces aplicárselo una pena que vaya de 30 a 40. Sí, pero deben darse condiciones también para que la calificación jurídica sea variada. Primero, el surgimiento de elementos de prueba que certifiquen que el tipo penal ha cambiado. Segundo, no es solo la... O sea, no es de entrada siempre. Eso no se acusa de entrada. No, la calificación jurídica que se le dé en principio siempre va a ser provisional. Porque la medida de coerción es el plazo que tiene el Ministerio Público para completar esa investigación. Es decir, para recopilar todos los elementos de prueba que se van a presentar en un juicio de fondo y en una audiencia preliminar. Déjenme yo aplatanar un poquito lo que Piro quiso decir. Y del color que yo lo veo. ¿Usted cree que se esté sentando un precedente y se esté dando un ejemplo con este caso porque es el hijo de una persona famosa y de una plataforma que siempre está dando de qué hablar? Porque nosotros conocemos casos quizás más evidentes, con pruebas más fehacientes que la de este caso. Sin embargo, cae preso el que mató y los otros salen. Si nosotros no creemos que hay una intención de que la sentencia sea ejemplar porque se trate del hijo de un influencer. De hecho, en el caso de que la defensa técnica de este muchacho no quisiera excluirlo del proceso, su nombre no hubiese sido tan sonoro o su nombre no se hubiese mencionado tanto como se está mencionando. Porque aquí hay una campaña de decir que si hay tres imputados, ¿por qué solo es el nombre de él que reluce? Y eso es fácil. La participación en estos delitos de los dos imputados no está en cuestión. De hecho, en ningún momento ellos se han negado de cometer ese robo agravado. Pero la intención de excluir a este imputado, a Wesley Vicen Calmona, siempre ha estado desde un principio. Entonces, es natural que sea el nombre de él que esté en los medios de comunicación. Gracias por aclarar. Y otra preguntita, porque hubo un video también que sé que trató de incidentarse, que no lo admitieron, me parece que lo admitieron, que es el propio doctorcito con una pistola, con un peine de 30 montado en un carro. Eso es del día del atraco, eso es de anteriores, de después. ¿Ustedes tienen algún tipo de conocimiento sobre eso? Sí. Ese video, de hecho, corrobora otro video que ha sido también admitido como prueba en el juicio de fondo por el tribunal. Y es el video de las declaraciones del imputado Luis Alberto Brito, en el que él establece que quien introdujo las almas con las que se produjeron el atraco fue el propio Wesley Vicen Calmona, valiéndose de los privilegios que él tenía en esa discoteca por ser hosting y porque no lo revisaban. Entonces... Ah, porque él trabajaba ahí. Sí, él trabajaba como hosting en esa discoteca. Así lo hagan. Hacían fiestas como animadores, es lo que... Sí. Sí. Entonces, cuando Zule... No, perdón, no que hacía fiestas. Hacen una fiesta y te... Y lo contratan a él. Y un doctorcito, a ver qué es lo que hubo, el bulto de vaina de influencers. Eso es a lo que tú te refieres. Sí. Sí, sí. Ok. Ese es el término correcto. Y que por él ir, él jala a un cierto público, que van, es una atracción. Entonces, corroborando ese elemento de prueba, que es el testimonio de Luis Alberto Brito, en el que establece que Wesley Vicen Calmona es la persona que introduce las armas a la discoteca por el permiso que él tenía de entrada y salida sin que lo revisaran. Y este elemento de prueba de él portando una arma de fuego con un peine 30, corrobora de que sí es cierto, de que él manejó esa arma de fuego. Me acabo de confundir otra vez. ¿Para qué entraron las armas adentro? ¿Y en qué momento? Porque esta gente no llega en un taxi ahí, que lo está esperando, y se desmonta. No, yo creo que lo que él dice es que él tenía, que manejaba armas de fuego, lo que eso muestra, no que esa es la pitola con la que se tiró en el momento. No, no, pero es que él me está diciendo que Vincent Calmona, el doctorcito, entró a las armas para la discoteca, pero ¿para buscar qué? ¿Y en qué momento se la pasa a los otros? Porque los otros llegan en un taxi, Piro, y cometen el robo, se van los tres y se mandan. Yo, hasta donde yo tenía entendido, para que me aclare, Allison y Luis no llegaron a entrar a la discoteca. Sí, pero las propias declaraciones de Luis Alberto Brito dicen que primero él entró las armas a la discoteca y después se la pasó, porque parece ser que ellos tenían también intención de atracar la discoteca. Fue que no les resultó el plan y salieron a ejecutar el robo afuera. Ok. Sí, no, porque hay que aclararle a la gente que no ve, porque esa misma confusión que yo tengo la tiene mucha gente, porque nunca se había abundado, ni se había desmenuzado el caso. Así es. Entonces hay como contradicciones que uno dice con Choli. Entonces lo que él dice es, lo que él dice es, que ese Luis que dice eso, o es Allison. Luis Alberto Brito. Él dice que ellos iban a, entró a la discoteca con el arma, es lo que dice Luis. Que Wesley entró las armas a la discoteca. Porque era más de una arma. Que fue el que se la pasó y se la guardó. ¿Era más de una arma? Sí, eran dos armas, porque se realizaron dos disparos. Los dos atracadores realizaron un disparo cada uno. La teoría es que uno lo realizó hacia arriba y otro lo realizó de forma lineal cuando recibieron el impacto de la botella. Ok. ¿Y los recogieron los dos cajillos? Recogieron uno. ¿Uno solo recogieron? Pero los tres testigos han establecido que se realizaron dos. Dos. Además de otros testigos también, que fueron los testigos que presentó Wesley Vicent Calmona para su defensa, que han establecido que fueron dos disparos. ¿Los mismos testigos de él? Sí. Eso es muy diferente a las propias declaraciones de ellos en los medios que dicen que fue un tiroteo. Sí. O sea, ahí se cae esa tiroteo. Sí, yo había oído eso. Yo había oído versiones que fueron por lo menos cinco tiros. Hay versiones que de la discoteca se tiró. Que fue de un carro. Lo concreto en el tribunal hasta ahora y lo que se ha podido probar es que solamente fueron dos disparos. Dos disparos. Sí. Y eso lo dicen los testigos de ambas partes. Eso lo reafirman los testigos de ambas partes. Bueno, este programa ha sido bien esclarecedor, por lo menos para mí, porque de verdad que se están tocando los detalles. No, y así como tú lo dices también del tema de cómo se llega a formular ese cargo. Porque yo realmente, o sea, cuando se presenta la solicitud de medidas de coerción por parte del Ministerio Público, lo que tú me dijiste, a ver si entendí, es que no se acusa del robo con el agravante, sino que eso se determina luego de la investigación, que te da el plazo, la medida de coerción, para que tú investigas como Ministerio Público. Sí, porque en principio solamente se tienen los indicios de que se cometió el delito. Pero conforme se va desarrollando la investigación, que ya se tienen todos los elementos de prueba, ahí se certifica cuál ha sido la participación directa de cada imputado, y en función a eso es que se le va a dar una calificación jurídica permanente. Usted sabe que se acaba de tocar un punto muy importante, que la mayoría de las personas aquí no lo entienden, y es el concepto y el porqué de las medidas de coerción. Señores, nuestra justicia, aunque sea en teoría, usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cuando se toma la medida de coerción es cuando lo agarran, ¿verdad? Y el caso todavía no está preparado, no se han elaborado las investigaciones necesarias para completar el expediente, para poder someterlo a la justicia. Por eso usted ve que cuando declaran un caso complejo le dan 12 meses, 18 meses, que es el máximo de medida de coerción. En casos donde hay muchas pruebas se le da menos de medida de coerción. Pero la razón de ser de esta medida de coerción es no solo que exista peligro de fuga, sino también es un tiempo, plazo, para que la Fiscalía, la Procuraduría pueda investigar, tener tiempo suficiente para recabar pruebas, interrogar, investigar, y poder armar un expediente con el cual puedan someter a X personas. Eso tiene muchos elementos, inclusive para garantizar la seguridad del propio imputado que ha cometido un delito de cierta naturaleza y se encuentra afuera y su vida puede correr peligro. Pero también para evitar la contaminación de pruebas. Intimidación de testigos. Por eso los tienen a ellos presos, uno en Najayo, uno en San Pedro, y otro en Cosa. Uno en Baní, uno en Najayo y el otro en La Victoria. En La Victoria, sí. Doctor, una preguntita que quisiera hacerle para cerrar. Mierda, déjeme el cuello. Tú lo editas, yo le iba a hacer una pregunta. Dale para atrás un chingo. Lo de las cárceles, para que te recuerdes, que están presos en tres cárceles diferentes para no contaminar la prueba. Ya, voy ahí, tú lo coges, Junior. Doctor, ¿cuál es la expectativa de la familia? O sea, ¿qué ustedes esperan que suceda este lunes? Que serán ya las conclusiones y que se dictará la sentencia o que fallará el juez. Mira, esa familia que mucha gente insensata ha querido condenarla en las redes sociales y que, por supuesto, de la otra parte han mandado hasta investigar al muerto, a ese joven valioso para esta sociedad que perdió la vida, buscando un detalle incorrecto para poder condenarlo también en las redes sociales. Tiene un año en este proceso. Y ustedes saben lo difícil y lo costoso que resulta un proceso judicial para una familia de escasos recursos. Entonces, lo más justo que pudiera esperar esta familia es una condena justa, como ellos lo han establecido en las redes sociales, que, conforme a la participación que tuvo cada uno en este hecho y, conforme a lo que dice la ley respecto de estas conductas, entonces que ellos puedan pagar y tener una consecuencia por el delito que cometieron. Eso es lo que pide la familia de Yosomar Fernández. Y yo le voy a decir algo. Yo encuentro muy desacertado esa mala intención de tratar de desacreditar el muerto para justificar una muerte. Eso sería matarlo dos veces. Sí, pero independientemente de eso, nosotros somos partícipes, y lo hemos dicho muchas veces, que inclusive con la policía hay muchos que son llamados a intercambio de disparos, de delincuentes que son probos, que hasta muertes tienen, y nosotros estamos en contra de que lo maten. Hay que investigarlo y hay que someterlo a la justicia. O sea, nadie tiene el derecho en nuestro país de matar a nadie. Aquí no existe la pena de muerte, aquí existen procesos, aquí existen tribunales, que es donde deben ser llevados y investigados. Nosotros criticamos mucho la muerte, que al final resultó que eran a quemarropa de los tres miembros de la DNCD que fueron víctimas de lo del DICRIN. Eso ha quedado ahí y nadie ha dicho nada. Entonces yo lo que digo es que no hay forma humana. Porque yo le voy a decir algo, pues un tigre en un punto de droga, atracador, hasta asesino y va la policía, ellos no tienen autoridad ni potestad para matarlo y que no justifiquen el cambio de cambio, mucho menos un civil. No, y que era un chamaquito que no era de nada, un chamaquito que uno, un infeliz. Yo mismo cuando sucedió el caso averigüé. Sí. Un chamaquito de nada, que lo que estaba haciendo su curso y tirando para adelante. Pero que puede haber sido un delincuente. Y nadie merece la muerte, ni nadie tiene el derecho de matar a nadie. Pero en este caso, era un chamaquito que no era de nada. Bueno, bueno. ¿Me entiendes? De hecho, va a esa discoteca a celebrar su cumpleaños, pero huyendo del factor social de su sector. Diga, para no hay un sitio caliente. Para no quedarse en problemas. Para que tú veas las circunstancias, para que no hay un sitio caliente, un carajito que casi ni salía, a celebrar un cumpleaños, lo matan, entonces lo que se está abogando es, por ver el fallo de él. Trata de desacreditarlo a él y a la familia. Señor, y le voy a decir algo, que le canten 40 a los tres. Eso no los revive a él y la familia tiene ese muerto, porque también hay que estar claro, porque aquí a veces se quiere hablar, que no, esa es la familia que tiene el problema. O sea, los que están dolidos de verdad son ellos. No, y una vida de un joven que la troncharon, le troncharon todo su futuro y ese dolor que ha vivido esa familia. Y yo te voy a decir algo, no solo la familia, hasta la sociedad dominicana, porque mucha gente se solidarizaron con ese caso. Algo de verdad es peluznante. Tú sales de un barrio para estar seguro de que en la zona céntrica es popis y ahí te matan. ¿En qué país es que nosotros vivimos? Y el que está mal eres tú, muerto. No, eso no se puede permitir. Nosotros esperamos que se haga justicia este lunes y le agradecemos, doctor, que nos traiga todo detalle, que entiendo que mucha gente va a tener más cosas claras con este video, porque nosotros también hemos entendido muchas cosas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad siempre. Estamos a las órdenes y vamos a esperar que este próximo lunes de abril, 22, pues que ya tengamos una sentencia definitiva y que el país pueda saber el resultado de este caso. Gracias, doctor. Gracias a todas las personas que siguen este canal de YouTube, Somos Pueblo TV, invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Hasta la próxima. Somos Pueblo Media. Somos Pueblo RD. Somos Pueblo TV 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 Somos Pueblo TV